Una decena de empresas en la zona sur del país, en especial en Pérez Celedón, están finiquitando los detalles para realizar sus primeras exportaciones, cerca de colocar sus productos a nivel internacional, un logro que celebran al máximo en la promotora de comercio exterior y que ponen alto a la región. Hemos estado recibiendo muchas oportunidades en diferentes países, sobre todo Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos y dichosamente hemos podido trabajar con las empresas, ahorita tenemos 10 que están en un proceso de acompañamiento total porque tienen oportunidad de colocar sus productos a nivel internacional y eso nos enorgullece muchísimo porque nos vamos acercando a esos pasos que siempre hemos querido todo el tiempo, para que las empresas logren afianzar exportaciones, no solo realizar. Hay empresas que se estrenarían en la exportación de productos, un logro para muchas de ellas luego de un trabajo de muchos años. Y se les va dando oportunidades, hay unas que no han exportado del todo y ahorita están en un proceso de cierre de negocio del cual ProComer le ha venido acompañando, entonces es muy interesante, una oportunidad muy linda para las empresas y es un reto para ambos, tanto para ProComer como para ellos porque lograr el cierre de ese negocio y también hacerlo sostenible es una tarea, es una tarea ardua, es constante. Los detalles para estas primeras exportaciones son mínimos, están finiquitando los últimos puntos. Por ejemplo, en este momento están afinando el lápiz con el importador en términos de costos y en términos de la logística más que todo, pero ya prácticamente hay negociaciones de por medio que lo que falta es como enviar el producto o terminar de afinar ese lápiz de la forma de pago o esas condiciones digamos de mercado. En la mayoría estas empresas son de Pérez Celedón, pero también de otros puntos cercanos en la zona sur del país. El sector de Pérez Celedón y algunas de otros cantones también muy contenta porque realmente por años hemos tratado de beneficiar toda la región, pero ya va a depender del sector empresarial, de quienes asomen el reto con nosotros o no. Pérez Celedón ha sido uno de los cantones que se ha esforzado muchísimo por levantar el tema de exportaciones. Diez empresas muy cerca de entrar en la historia de los negocios exportadores.